de la parte rural de Puerto de Ríos Ellas son mis compañeras, somos del equipo de trabajo de gestión territorial para traerles a ustedes la oferta Hoy en este caso les traemos la oferta de patrimonio y cultura Estamos articulados con Secretaría de Hacienda Patrimonio y Cultura, la Policía Nacional y el batallón de ASPC número 14 El encuentro de hoy es hablarle de patrimonio cultural acompañado de unas rondas infantiles, pintacaritas que limpiarle la Policía Nacional y posiblemente unos payasos, pero no les podemos acertar y también vamos a hacer peso y talla con apoyo de salud y nutrición de Corel Entonces bienvenidos a todos, espero que disfruten este rato en compañía de Corel y Buen Comienzo Antioquia Buenos días, para los que no me conocen Mi nombre es Melisa Gutiérrez Soy la gestora, como lo dijo mi compañera Alejandra Les vamos a presentar el orden del día Vamos a iniciar pues como con Mario Garzón que es el coordinador de Cultura y Patrimonio Entonces vamos a comenzar como con una reseña que él nos va a enseñar nos va a compartir con los compañeritos con los que él trabaja Entonces Cultura y Patrimonio es al lado de allá Una vez terminemos con Mario seguimos con la Secretaría de Hacienda a este lado que nos va a compartir algo acerca de Cultura Tributaria una charla amigable con los niños y luego seguimos con las rondas infantiles, los juegos, las pintacaritas Entonces nos desplazamos hacia la esquina de allá con Mario y sus compañeros los niños pueden estar a este lado jugando con las auxiliares y con nosotras porque vamos a hacer las pintacaritas Entonces nos desplazamos hasta allá por favor Porque yo estaba entrasando el carrocarril de Antioquia me decía en Puerto Berrío descubrió estas tierras y el cual que descubrió a Puerto Berrío ya sabemos quién descubrió y quién fue el fundador Entonces Puerto Berrío cumpleaños del qué? El primero de septiembre Cumple 142 años Fue fundado en 1835 ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.